¿Editorial de llegada internacional como Alfaguara o Planeta le pedirían publicarse sobre sus obras? ¿Usted accedería, por ejemplo? De ninguna forma. Miguel Gutiérrez, por ejemplo... Yo no, de ninguna forma publicaría con una transnacional, porque yo escribo por el Perú. No me interesa que se lea mis libros por el Perú. Ahora, si se lee, ya no es problema mío. Y yo publico con editoriales peruanas, para un público peruano. Ahora, si fuera del Perú me comprenden, les gusta, es otro problema. Porque en Argentina dijeron por ustedes que era nuestro secreto mejor guardado. Exactamente, pero yo eso no lo busco. Mucha gente cree que publicar en una transnacional es ya tener un nivel internacional. No, a mí no me interesa eso.